y qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal de games mx todo sobre el mundo gamer yo soy rogatiño y bueno amigos vamos a hablar hoy del juego de super smash bros este juego ya lo habíamos traído ya lo hemos checado en algunas otras versiones pero lo que ha venido pasando a veces con las versiones de semo con este juego es que en algunas versiones se borraba el personaje el personaje estaba únicamente salía por ahí flotando su cabeza en algunos otros momentos la cabeza no aparecía y nada más el cuerpo entonces gracias a las últimas actualizaciones que se han ido teniendo se ha optimizado lo que es en cuanto a la gráfica de este juego entonces podemos verlo completo ya no hemos tenido el problema de que se nos desaparezcan personajes en la última versión estoy hablando de la 1.22.4 que es la que salió el 15 de enero del 2021 entonces esta es la que yo en este momento si es recomendado para este juego ya que hemos no hemos tenido problemas en los personajes ok vamos a hablar en este vídeo de cómo vamos a poder pues por ahí e instalar lo que es el juego ya que si me reclamó por ahí un suscriptor que en mis vídeos no explicó cómo agregar el juego que es muy sencillo pero vamos a enseñar en los siguientes vídeos y en este también lo vamos a enseñar vamos a hablar también de cómo instalar lo que es el dlc cómo hacer la actualización también del juego cómo se va a instalar y sobre todo comentarles que este juego y lo que son sus archivos como actualizaciones o dlc los van a poder encontrar una página que tengo en la descripción del vídeo por favor lean la descripción ahí viene la página en todos mis vídeos se las he dejado porque luego muchos me están reclamando nada más estás hablando de los juegos pero no dejas por ahí ninguna ningún link entonces ahí está la página obviamente no puedo poner links porque luego no los quitan en el caso de la plataforma ya saben de youtube y bueno es necesario poner una página en donde ustedes lo puedan descargar recuerden que esas descargas yo no las he subido es simplemente material que yo encontró en internet y se lo estoy se los estoy compartiendo a través de esa página gratuita que yo he hecho para que lo tengan a su alcance ok entonces todo está en la descripción del vídeo y bueno pues antes de seguir con información de comenzar con lo que es la información de este juego y su y su configuración yo les recomiendo como en todos mis vídeos que vayan y se den una vuelta por nuestro canal para que puedan ver los juegos que estamos probando en nuestra computadora de gama baja no solamente los emuladores de wii y gamecube sino juegos que estamos probando también en windows ok juegos nativos nativos de windows que vas a poder correr en tu computadora y que de seguro no sabías que lo podías mover entonces aquí hemos hecho lo que es el test de esos juegos como también a videos en los que te enseño cómo vas a poder acelerar por ahí tu computadora cómo vas a poder apagar cosas que te quitan rendimiento ok para que puedas empezar a disfrutar de estos juegos en tu pc de gama baja así que ve date una vuelta si te gusta lo que ves suscríbete activa la campanita y dale like a nuestros vídeos y sobre todo compártelo para que podamos ser más en esta hermosa comunidad y bueno amigos ya estando en nuestro programa se mu en nuestro emulador se mu vamos a ver que ya tenemos juegos aquí instalados ok ya los tenemos aquí lo principal es tener el juego que consta de tres carpetas una que se llama code una que es de contenido y una que se llama meta ok estas tres carpetas son muy importantes para que el juego pueda andar bien como te comenté al principio una forma es que lo puedas obtener en la página que te dejó en la descripción y otra con el programa que se llama wii usb helper que también ya tenemos en el canal y te enseño cómo instalarlo entonces y bueno pues ya sería decisión tuya no entonces esos son los tres folders que tenemos ok y son los que necesitamos para el juego ahorita te voy a enseñar cómo vamos a instalar ese juego en nuestro escritorio de SEMU también para todos aquellos que no conocen este programa de SEMU en este momento no vamos a hablar de la configuración del SEMU como tal únicamente del juego en este caso del super smash bros wii uu pero si tú estás interesado en saber cómo hacer la configuración correcta de este emulador en la parte de arriba te voy a dejar el enlace también para que vayas y veas ese vídeo porque ya lo tenemos también en el canal con la actualización ok con la última versión del SEMU bien ahora ya vemos que aquí está el juego vamos a ver vamos a opciones en configuración general y vamos a ver lo que es esta pestaña en general ok aquí en general vamos a ver que aquí tenemos algo que dice ruta rutas de juegos ok rutas de juegos lo que voy a hacer es que vamos a quitar el super smash que es este lo voy a quitar lo voy a cerrar y vas a ver cómo se va a quitar de la pantalla bien no está vamos a agregarlo vamos nuevamente a opciones configuración general y en la pestaña de general aquí donde dice ruta de juegos nos vamos a meter donde dice agregar vamos a buscar el juego en la carpeta donde hayas bajado todo el juego por ejemplo aquí está super smash bros for wii uu ok aquí ya tenemos las tres carpetas no nos vamos a meter a la carpeta porque no nos va a detectar el archivo lo que tenemos que hacer es colocarnos sobre donde dice la carpeta code y darle seleccionar carpeta así y aquí te va a tener que quedar así super smash bros for wii uu y luego lo último que tiene que salir es la carpeta code una vez que hayas hecho esto cerramos y ves que ya se agregó ok aquí ya tenemos agregado lo que es el juego en escritorio ahora cómo se hacen las actualizaciones cómo se instala lo que es la versión y el dlc por ejemplo aquí ya estás viendo que tengo la actualización 304 y lo que es el dlc 96 fácil también hay que bajar lo que son los archivos dlc que también constan de lo mismo del code de contenido y de la carpeta meta ok entonces que vamos a hacer vamos a ir así a archivo instalar título o actualización sobre todo vamos a colocar sobre el juego que vamos a actualizar ok aquí está nos colocamos sobre el juego que vamos a actualizar que es el super smash que ya lo tengo actualizados únicamente te voy a decir cómo lo hice archivo instalar título actualización o dlc y vamos a elegir lo que son las actualizaciones que tengamos por ejemplo aquí tengo yo actualizaciones super smash que aquí está dlc y update ok nos vamos a meter a cualquiera de las dos que quieras instalar de una vez te vas a meter aquí y en vez de irnos a code porque code es donde está lo del juego nos vamos a ir a meta y en meta vamos a abrir y meta es lo que vamos a instalar vamos a ver cómo no la instala parece que título ya está instalado donde se vuelve a instalar lo voy a poner que sí para que veas que es lo que va a salir la barra de actualización ok y fue rapidísima y de esa forma igual lo que es el la otra carpeta por ejemplo este es de dlc igual lo que es el update que salen las mismas carpetas te metes a meta y el archivo meta lo abres y fíjate lo que está haciendo está actualizando lo que es el título bien y si te fijas así de fácil es como se instala el dlc y lo que es la actualización ahora vamos a ir a vamos a darle un clic derecho con el mouse sobre el juego y vamos a abrir lo que es editar paquetes gráficos y aquí en paquetes gráficos pues lo único que tenemos que configurar es esto es muy poco entonces aquí en el contraste tú le vas a dar lo que tú quieras que yo lo voy a poner por default pero tú lo puedes poner como alto contraste colorido neutral todo lo que tú quieras yo lo voy a poner por default y en las gráficas únicamente tenemos lo que son 540 1080 y estas otras ok entonces como no está disponible 720 yo lo voy a dejar en 540 las sombras vamos a dejar en medio y el filtro anisotrópico este no te quita rendimiento por lo que lo puedes poner en el 16 ok ya lo estoy probando en el 1 ya lo estoy probando en todos estos y me iba igual ok aquí no baja este anisotrópico no baja rendimiento como lo haría lo que es el antialeacin ok el antialeacin si te quitaría mucho rendimiento entonces aquí anisotrópico recomendado en 16x si tú llegas a saber que pierdes rendimiento que te comento nuevamente yo lo probé y en mi caso no pasó pero si tú piensas que te está quitando rendimiento pues pruébalo ok pruébalo y velo quitando bien para que para que veas si te sigue corriendo igual o te corre mejor bien esto es lo único que tenemos que pues que hacer de configuración ya no hay más para este juego en esta parte aquí ya lo dejamos así ahora lo siguiente sería esto editar perfil del juego igual clic derecho sobre el mouse sobre el juego y aquí está ahora ahora aquí si te voy a explicar algo rápido lo que es este juego te corre mucho mejor en multicore ok porque si tú lo corres en single core este juego tiene muy mal sonido aparte de lo que son pues los shader caché que aquellos que no conocen esto son pequeñas trabas porque el juego va recopilando los movimientos ok no es que tu computadora no lo pueda mover bien sino que hay varias trabas que se van haciendo porque el juego está recopilando los shader caché bien entonces por eso se van dando esas trabas otra recomendación antes que empiecen a jugar pongan el juego en lava en el título ok quédense en el título del juego así donde dice super smash o sea van a correr el semo van a dejar que el juego corra se ponen en el título del juego si lo dejan ahí unos segundos va a empezar un tutorial de cómo jugarlo y después va a empezar un demo de varios segundos como de 15 20 segundos o no sé creo que son menos de unos 10 15 segundos este en donde van a estar jugando por varios escenarios varios personajes entonces dejen correr esos demos durante una hora aproximadamente más para que se recopilen muchos shader caché de esa forma es que van a recopilar chaves caché de manera muy sencilla y a la hora de estar jugando ustedes pues ya no tengan la complicación de las trabas ok entonces les comentaba en single core el juego tiene un sonido muy mal la emulación es muy mala se escucha por ahí él se traba lo que es el sonido por eso yo lo tengo en multicore pero como vamos a saber si tu computadora lo puede correr en multicore pues cuando te tienes que ir aquí a donde está la ventanita de windows darle un clic derecho te vas a colocar en administrador de tareas y en administrador de tareas no vamos a ir a la carpeta la pestañita esa que rendimiento y sobre la pestaña de cpu que aparece aquí vamos a ver que en la parte de aquí aparece lo que tenemos en nuestra computadora por ejemplo yo tengo un procesador de dos núcleos que tiene cuatro procesadores lógicos ok la guía de semo nos dice que el multicore puede ser utilizado a partir de tener dos núcleos y cuatro procesadores lógicos es decir los que tengan dos núcleos y menos de cuatro procesadores lógicos lo van a tener que jugar sí o sí en single core o lo pueden lo pueden dejar en automático ok pero los que ya tienen de dos núcleos a cuatro procesadores lógicos o más ok los que superen lo que están viendo ahorita en pantalla en mi computadora pueden utilizar lo que es multicore si tienes cuatro núcleos cuatro procesadores lógicos multicore ok todo lo que supere esto que estás viendo aquí puede jugar en multicore bien y lo que son los subprocesos los vamos a dejar en 100 mil de esa forma el juego va a tener un buen sonido entonces he recomendado jugar este juego en multicore y pues prácticamente es todo lo que se le tiene que hacer de configuración ya no hay nada más que tengamos que configurar en este juego y como les digo recomiendo esta versión porque realmente el juego ha ido de maravilla bien entonces hasta aquí yo creo que ya quedamos con lo que es esta información y configuración espero que les haya servido este vídeo los dejo con una parte del gameplay para que vean cómo está fluyendo este juego yo soy rogatiño recuerden suscribirse activar la campanita y darle like si les ha gustado este contenido nos vemos hasta la próxima chao y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!